Música He vuelto, Dani, Dani Martínez, he visto el programa por ella, ya me los he visto todos ¡Qué bien te lo pasaste! Me lo pasé súper bien, pero es que me hicieron sentir súper cómoda Y eso que iba, bueno, yo cuando me toca vestirme así o cosas así, me siento súper rara Y a veces la ropa hace mucho, ¿no? Y yo estaba como, a ver, y que no se me vea tal y tal Pero se me olvidó todo enseguida y me lo pasé muy bien Y nosotros contigo, amiga Bueno, vamos a hablar de música, vamos paso a paso Un año de muchísima y muy buena música, de grandes premiados Pero yo a mí me encanta dar o reconocer a aquellos que no lo están Si tú pudieras darle un premio a alguien que no está nominado hoy, ¿a quién se lo darías? A ver, igual me llamas, el último de la fila es un grupo que me gusta muchísimo Oye, un golden, de estos de reconocimiento sería brutal Hombre, a ver, estos están ya más que todo el mundo los recuerda Y maná también me encanta O sea que... No hay maná, no, no, hoy no, eh No, hoy no hay maná, pero bueno, aquí hay cara de artistazo Yo estoy flipando de que me hayan invitado Ten cuidado, no salga ese personaje que llevas dentro Que era muy fan de Pablo ¿Cómo la llevas? ¿La llevas controlada o la tienes por ahí en el catering? Estoy esperando, por favor, que no salga Porque yo sé que va a salir en algún momento Oye, y Esperanza, ¿qué escucha en su Spotify? Ahora que va a salir el listado este de lo que más escuchamos ¿Qué escuchas tú? Me gusta mucho música, pues eso, como el último de la fila Maná, me gusta mucho Enigma Me gusta un montón, música de los 80 En plan, The Pet Shop Boys, cosas así Me encanta Esmalta Unboy, The Cure, no sé Oye, aprendimos a amarte en TikTok Y también ha aparecido en TikTok el fenómeno de la música Artistas como Íñigo, que hoy esperamos escucharle la voz A ver, la voz hablada y conversada ¿A ti qué te ha sorprendido? ¿Algún músico, alguna artista Que te haya sorprendido en TikTok que hayas descubierto? En TikTok, pues hay una barbaridad de gente Que se pone a cantar en un parking Que tiene unas voces increíbles Que dices, pero esta gente me parece increíble El chiquillo este, Íñigo, muy bonito Mira lo que ha hecho, la canción que ha pegadizado y tan Y Mar Lucas también está entrando en este mundillo De hecho, creo que, y pues muy bien Pues lo suyo se lo estará trabajando Así que pa'lante Bueno, para trabajo el tuyo Te hemos visto en un anuncio de A3 Media Cuéntame cosas ¿Qué estás tramando tú para el 2024? ¿En qué anuncio me has visto tú? En lo mejor de A3 Player ¿Algo estás tramando tú? Calla, pues si no lo sé ni yo lo que hago Está seguro No sabe ella ni lo que hace ¿Cómo que no? ¿De A3 Player? Pues ahora no lo sé Bueno, pues cuéntame tú 2024 Gracias a Dios me están saliendo muchas cosas de trabajo En plan, pues a lo mejor de interpretación Cosicas, programas que me hacen mucha ilusión Estoy un fan del teatro Gracias a Dios Estoy muy contenta, hijo Estoy aprendiendo más La verdad Claro, pero las cuentas te las lleva ella, ¿no? A Consuelo, sí Sí, y los dineros también ¿Te ha pedido algún autógrafo hoy? ¿Consuelo? ¿A quién quiere conocer hoy? Ahora me voy a pasar para allá Que me pinten porque voy sin pintar Y le quiero pedir una foto sobre todo al David Bisbal Pablo se va a sentir celoso Pero es que el Pablo es mi novio ¡Ah! Claro Qué callado se lo tenía Amiga, ha sido un verdadero placer Que sigas disfrutando de eso que tanto nos hace reír Oye, gracias, bonicos Gracias, guapísima Querida Gracias Gracias por ver el video.